Hola socios de MAFRE Cuidamos tu moto, hoy estamos aquí en un bar y rodeados de botellas para explicaros los efectos del alcohol en el organismo y así ver claro por qué motos y alcohol nunca se deben juntar el alcohol es una droga psico depresora y por muy normalizada que parezca estar incluso en pequeñas dosis influye negativamente en la conducción ya que perturba las aptitudes del conductor y probablemente sea el factor de riesgo más común y más importante en los accidentes de tráfico es cierto que las cantidades ingeridas no afectan por igual a todas las personas los efectos pueden depender de la edad de la costumbre de la constitución física y las condiciones en las que se consume el alcohol como su concentración el ritmo el momento del día si se ha comido o no pero en todos los casos es un tóxico que afecta al sistema nervioso central según el nivel de alcoholemia que concentra en nuestro cuerpo los efectos pueden ser diferentes pero nunca son buenos e irán empeorando conforme más alcohol ingiramos por tanto en cuanto el alcohol empieza a apoderarse de nuestro cuerpo nuestra capacidad de conducción se verá comprometida por ejemplo se reduce el sentido de la responsabilidad y es más difícil mantener la atención aparece la fatiga se perciben peor las luces y sufrimos deslumbramientos el equilibrio se ve afectado y perdemos precisión se reduce el campo visual y nos cuesta mantener la concentración visual sufrimos un exceso de confianza llevamos a cabo una conducción temeraria aumenta el tiempo de reacción y de respuesta y tenemos dificultad para realizar maniobras complejas como las situaciones con tráfico en corporaciones y además pasamos a sufrir un efecto de visión túnel dejando de percibir los elementos que hay en los laterales de la vía lo habrás oído mil veces pero te vamos a repetir una más si vas a conducir no bebas la tasa de alcohol ideal en nuestro cuerpo es siempre 0 0 pero has de saber que a partir de 0 25 miligramos litro de aire expirado ya es sancionable recuerda los efectos del alcohol en la conducción pueden ser fatales así que por tu seguridad y la de todos los demás si te pones a los mandos de tu moto deja el alcohol de lado y recuerda las palabras de steve wonder si bebes no conduzcas nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo